La Escuela Jesús González Gallo, niños, que seguramente traen una tabla médica muy lucida. Y bueno, pues aprovecho el momento para hacer misión que el 15 de septiembre del año incluso se reinauguró esta esplendorosa plaza de Yehualica de González Gallo que incluye esta hermosa esplanada que nos permite la realización de todos los que tienen este tipo de eventos. Esta plaza cabe mencionar que es de las plazas más hermosas del Estado de Jalisco por la infraestructura arquitectónica que está compuesta. Seguramente conocemos muchas plazas y bueno, son hermosas todas, pero ya revisando una por una, esta es de las más hermosas del Estado de Jalisco. Reinaugurada recientemente por nuestro presidente. ¡Gracias!